Tony Rosado A que volviste a buscar, amor que por mi noción Tome el camino que allí te atrapa a mí y luego partiré El amor de mi corazón se va en mi corazón y ya no te ríe A que volviste a buscar, amor que por mi noción A que volviste a buscar, amor que por mi noción Tome el camino que allí te atrapa a mí y luego partiré Tome el camino que allí te atrapa a mí y luego partiré Ahora pues hoy ¡La gente le propuse! A que volviste a buscar, amor que por mi noción Amor que por mi noción Tome el camino que allí te atrapa a mí y luego partiré El amor de mi corazón se va en mi corazón y ya no te ríe Tome el camino que allí te atrapa a mí y luego partiré Amor de mi corazón se va en mi corazón y ya no te ríe Amor de mi corazón se va en mi corazón Amor de mi corazón y ya no te ríe Amor de mi corazón se va en mí y luego partiré Amor de mi corazón se va en mi corazón y luego partiré Amor de domingo que allí te atrapa a mí y te atrapa a mí Gracias.